Cuerpos latinos, este miércoles 7 de agosto, nuestro gran reto de transformación corporal. ¿Quieres bajar de peso, aumentar tu masa muscular? Mami, te hiciste una lipo y tú sientes que las perdiste. Yo tengo la solución. En este reto trabajamos 100% con la alimentación, lo cual entrarás con nuestro programa donde te entregamos las herramientas para que tú puedas lograrlo. Acá tendrás un plan personalizado, la actividad física, recetas saludables, asesoría, grupo de apoyo. Si estás decidida, escríbeme al privado en Instagram, Dianita Pizofi, y créeme que lo vamos a lograr. Nuestro programa tiene un costo de 97 dólares, pero se les va a dejar la promoción quedando en 47 dólares por un mes. Mi amor, la mejor inversión es la que haces en ti misma, más nadie te lo va a agradecer. Dianita, no me da tiempo de ir al gimnasio, no me da tiempo de hacer nada. Mi amor, sí se puede. ¿Y sabes qué es lo mejor? De que juntas somos más fuertes, levántate que lo vamos a lograr.